Hola hola compu maníacos como están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido Bienvenidos al análisis del capítulo 4 y es que cada día la nieta elegida se está poniendo más intensa y está volviéndose tendencia en redes sociales En este caso por ese increíble momento en el que Luisa Mallorca decida quitarse la vida Bueno chicos déjenme saber ustedes que piensan, por el momento vamos con el avance Iniciamos con la petición que la señora Sara de Roldán le hará a sus empleados y es que no comenten nada de lo que pasó No comentar nada del intento de suicidio de la señorita Luisa Por otro lado vemos que aparece un nuevo personaje y que tiene mucha conexión con el plan que tienen los Mallorca Hasta el momento se está conociendo quien es, lo único que sabemos es que está en la cárcel y que esta persona fue que le entregó la medalla a Luisa Por otro lado la noticia de que Luisa está en la casa se corrió como pólvora en la familia Roldán Y ya quieren comenzar a verla, así que va a ir la familia, una de las hijas con sus nietos Y quieren conocerla y saber quien es ella y que se trae Déjenme saber si quieren que haga un análisis semanal de las cosas que he descubierto de la nieta elegida Y su historia detrás Sin más veámoslo los dejo, chao chao Sin más veámoslo los dejo, chao chao